Wow, miren esto, parceros. Estamos en una calle verde. ¿Dónde se había visto esto, men? ¿No? Wow, pero miren, qué brutal se ve esto, parceros. Ah, un camino verde. Ey, yo nunca esto lo había visto en mi vida, men. Y es solo ese pedazo. Ah, no, aquí hay otro pedazo así, ve. La idea de hoy es ir a uno de los barrios más recónditos que tiene Medellín. Literalmente las calles de la ciudad se van a acabar por allá, vamos a dejar de ver las calles. Y nos vamos a adentrar a lo que es una vía bastante, bastante antigua, que hace 100 años, 120 años y más se usaba de manera comercial para conectar los municipios como son Guarne, como son Río Negro, Marenilla, todo el oriente antioqueño con la capital que sería Medellín. Y vamos a ver esta carretera un poco histórica y ver el estado actual, cómo se encontrará esta carretera el día de hoy. Será que sí podemos llegar hasta allí. Vamos a hacer todo esto en compañía del bro. Un poco perdidos estamos, pero pues nada que no se pueda solucionar con paciencia. Sí se logra ver la montaña allá. Allá es que queremos llegar, allá es que queremos ir. Por acá es el típico barrio que el taxista dice yo por allá no voy. Muchas veces los taxistas dicen yo por allá no voy. O porque son mala clase y quieren hacer viajes más cortos para hacer más dinero o porque simplemente los carros en estas lomas no suben para nada. Para ir a Santo Domingo todo es loma, real, todo es loma. Y aquí no estoy seguro si es a la derecha o si es a la izquierda. Sí, sí, no, es a la izquierda, no cabe duda, bro. A la izquierda durísimo por esta. ¿Pero qué me dicen de estas lomas? Uy, va a mentir. Mintió negro. Se tuvo que soltar el bro porque pues definitivamente la loma no nos dio. No nos dio porque la cogimos sin impulso y porque pues la verdad no creí que iba a ser tan empinada. Estamos en la estación del metro Santo Domingo, es metro Cable. Ya por aquí volvemos a ver la luz. Aquí cogemos a la izquierda y creo que ya llegamos. Ya aquí estamos en la ruta que nos va a llevar a la vía antigua de las que les estaba hablando hace un momento. Ya está la estación Santo Domingo, aquí la tenemos a la izquierda. Y literalmente esta es una parte bien diferente de Medellín. Miren ya las calles como son de estrechas, hay mucho tráfico pero también hay muchos negocios de todo tipo. Miren, una zona bastante comercial hay acá abajo. Por acá está la vía como para bajar, para devolverse. Pero pues ahorita mismo no nos interesa. Parece increíble que esto sea parte de Medellín, ¿no? Esto es como lo que nunca nos muestran de Medellín, como la otra cara de Medellín. Siempre muestran el poblado, Provenza, el parque Lleras, no sé, la Cuatro Sur, Ciudad del Río. Pero esto también es parte de Medellín, bro. Y es como una de las partes más olvidadas de Medellín, por cierto. Miren estas casas, estas casas son de alto riesgo, parce. Esto en cualquier momento se puede ir. De hecho, hace como dos años más o menos hubo una gran tragedia aquí en la que se cayeron como siete casas. Y pues hubieron muchas personas que desafortunadamente estaban ahí dentro de las casas en el momento en el que se derrumbaron. Y hubieron muchísimos heridos. Es que miren estas casas entre la montaña. Literalmente es algo que si uno no lo ve, no lo cree. Por acá empieza a haber mucha tierra y piedras en la calle. Pero todavía es de pavimento, todavía hay asfalto aquí. Aquí es a la izquierda. La verdad es que hasta donde tengo recuerdos esto no era pavimentado ni había asfalto hasta acá. Ah, bueno, sí, vean. Hasta aquí nomás que llega el asfalto aquí para allá. Sigue siendo Santo Domingo, sigue siendo Medellín. Pero ¿qué pasa con las carreferas aquí? Una pregunta interesante que se le podría hacer a la gobernación. ¿Qué pasa con las calles aquí? O sea, esto no es Medellín, esto no existe para Medellín. O estaba simplemente olvidado completamente por Medellín. O sea, miren el estado de estas calles, parce. O sea, esto es trocha, pero trocha dura. Miren, de escura piedra. Por allá vemos un ca... Ay... Estos son terrenos difíciles. Lo que quiero que se vea en ese video, bro, todo este tipo de calles están en mal estado, weón. Vean, realmente por acá no hay centros de salud, por aquí no hay nada de eso. Creo que hay una escuela nada más, más adelante la vamos a ver. Y por eso es normal ver por aquí esos carros de la Cruz Roja, ya que son los que vienen a atender alguna emergencia médica. Estas son misiones médicas. Sin embargo, pues, cuatro personas para atender tal vez toda una comunidad de más de 3.000 habitantes es difícil. Porque sí, aquí hay muchos habitantes. Ahorita les dejo bien el dato exacto de cuántas personas hay exactamente en este poblado. Todas esas casas en las montañas. Quiero que todos vean muy de cerca lo que es esta realidad de Medellín, Santo Domingo Sabio. Hay unas partes que están asfaltadas, pero son unos pequeños baches realmente. Por acá si estás primerizo, aprendiendo a conducir, no te recomiendo que vengas. Y si vas a venir, ven en el día, a una hora que sea temprana. Porque aunque el barrio no es uno de los más peligrosos de Medellín, sí que tiene muchas tasas de delitos. Para que tengan eso bien en cuenta, si quieren llegar a subir, suban en el día. Preferiblemente en horas de la mañana. Para que cuando se regresen, sea de día todavía. Eso hasta rimó. Bueno, por acá vemos que es un poblado bastante grande. Por acá hay más comunidad. Por acá hay más de 3.000 habitantes de lejos, muchachos. Y sí, es que miren cómo construyen esas casitas, parce, alrededor de la montaña. Miren cómo se empieza a ver Medellín aquí. Dato curioso, sí sube un bus hasta por aquí. No sé cómo lo hacen, pobres de esas transmisiones y las suspensiones de esos carros. Porque la verdad es que la calle está en demasiado, demasiado mal estado. ¿Qué dijo eso? Ahora están diciendo que no podemos grabar. Alguien nos gritó que no hay más. Si no grabáramos un bandito, el seguro no. Ahí, parce, ahí estaba prácticamente cerrada la vía. Al ser un lugar tan difícil acceso, pues por eso se ve como más criminalidad y más descontrol en cuanto o descuido estatal, por así decirlo. Ya nos han dicho dos personas que no podemos grabar, pero pues la verdad esto es libre y que nos alcancen. Ah, mira esos cultivos como están de bonitos allá arriba, bro. Esos nuevos no estaban así antes. ¿Sí o qué? Creo que esa es la única escuela del sector. Esa que tenemos acá a la izquierda, ya la vamos a ver mejor. Esa es la única escuela del sector. Por acá empiezan a ver unos bistones, muchachos. Qué flipa, ay, mirá, se ve bello, se ve Medellín. Lo esquivamos. Miren, derrumbe aquí, lo que les decía, por acá son muy comunes los derrumbes y pues aquí en Medellín llueve muchísimo, llueve casi que todos los días. Es muy normal ver los derrumbes. Y pues como verán, ya por aquí las casas que se ven son muy pocas, prácticamente ninguna casa se ve por aquí. Uy, este terreno es difícil. Por eso ven. Este pedacito acá está bien difícil por tanto fango. Pero hay piloto, bro. Ahí vemos, ha llovido muchísimo últimamente. Este no es uno de los mejores tiempos para venir por acá, de hecho. Cerraron el mirador, ve. Esto adquiere un mirador muy bonito, muy chévere, pero lo cerraron. Qué triste. Porque la gente mantenía entrando allá y bla, bla, bla. Pues al ser propiedad privada pueden hacer lo que quieran con eso realmente. Bueno, ya por acá se siente el frío, sí, o qué. Ya por acá se siente bastante el cambio del clima. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, sí se siente mucha adrenalina. Lastimosamente está el miedo de la delincuencia y a la vez está la sed de aventura y la adrenalina que le da uno el off-robat o pues la destapada, la trocha. Son varias sensaciones de mucha adrenalina realmente. De no saber qué pueda pasar, de no tener el control de la situación. Pero este tipo de sensaciones son las que nos recuerdan por qué y para qué estamos vivos. Al menos así es que me gusta ver a mí la vida, como un reto constante. Sí, definitivamente la gente aquí está empezando a cultivar y lo están haciendo muy bien porque están haciendo muchos, muchos cultivos de diferentes cosas. Lo que más se ve por ahí en estas zonas es la cebolla, mucho, mucho cultivo de cebolla. Por allá se puede ver la autopista Medellín-Bogotá, allá abajo, la sombra de enfocar. Mira ese pedazo de cultivo tan precioso que tienen ahí, men. Eso todo es reciente, eso no estaba así hace un par de años, ni siquiera hace un año estaba así. Hay zonas muy, muy, muy malucas, muchachos, es mejor andar con precaución. Igual ese tipo de carreteras siempre es mejor andarlas con precaución. Literalmente la estamos haciendo entre 20 y 30 kilómetros por hora para no irnos a caer de pronto por ahí. Que no tenemos trajes adecuados para la caída. Uf, acá hay unas piedras. Uy, ya por acá sí tengo mucho, mucho más frío que hace un momento que les dije que se sentía el frío. Pues por acá hace mucho más. Hemos subido aproximadamente unos 450 metros desde que estábamos en Santo Domingo en la estación del metro. Para este punto hemos subido aproximadamente unos 600 metros más. Estamos aproximadamente entre los 1.600 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar en este preciso momento. Y pues el frío sí se siente. Y como es un lugar tan húmedo, con tanta agua, con tanta vegetación, mucho más se siente el frío por acá en los parceros. Qué difícil debe ser la vida por acá sin un medio de transporte. Sin un medio de transporte. Por acá la vida se hizo muy luchada porque pues hay que caminar por horas para ir al pueblo, para tomar un bus. El bus más cercano desde estos momentos caminando está por allá 30, 40 minutos. Que sería el pueblo pues por el que pasamos. La última aldea, por así llamarla, de Santo Domingo, ¿sabes? Y por acá empiezan a ser los bosques de pino. Qué bonitos bosques, miren nada más. Aprecien y contemplen la belleza de los pinos. Ya vamos a llegar al cruce donde podemos salir al oriente antioqueño como Guatapeco, Copacabana, Marinilla. Todo eso se llega por esta vía. Claro que sí, Río Negro también. Bien. Al lado de acá de la derecha tenemos la vía que nos comunica con Río Negro, con Guarne, con Copacabana. Y aquí hacia mi mano izquierda tenemos la entrada al Arbí, al Parque Arbí de Santa Elena. Que es muy popular, es muy conocido, es muy turístico. Bueno, la verdad fue imposible. Como dato curioso, quiero decir que este carrito que ustedes ven ahí es una tienda. En las noches se convierte en una tienda. Desde ahí, de hecho, si te acercas, aquí puedes ver, vení. Aquí puedes ver, de hecho, algunos de los productos que tiene el señor aquí a la venta. Pero lo curioso es que solo es en la noche que empieza pues como la tienda a estar activa. O no sé si me equivoqué ahorita está activa. No lo sé, porque sería bueno un cigarro. ¿Será que vende cigarros? Pues cigarros sí hay, pero el señor no está por ningún lado, entonces no podemos hacer nada. Ya en breve vamos a continuar la ruta por aquí. Solo que me voy a poner el buzo, porque pues sí está haciendo un frío que te cagas, people. Y pues miren, esta es la tienda que les digo. Es realmente un carro que se quedó ahí hace mucho y ya está pegado con cemento. O sea, miren las llantas como son. Todo eso es cemento, tiene puros bloques de cemento. O sea, prácticamente lo convirtieron fue en una casa. Esto es una casa y pues tiene mucho sentido, porque aquí hay hasta un orinal. Ahí se ve como el lavaplatos, donde lavan los platos. Y adentro, no sé si se alcanza a ver, están algunos de los productos de la tienda. ¿Sí pueden llegar a ver ahí? Sí, ahí se ve. Pero pues el señor no está. Adentro vemos que también tiene una nevera. Está bastante interesante la casa del señor. Sería chévere encontrarlo para hacerle una pequeña entrevista. Pero pues no sabemos dónde está en estos momentos. Parece que por esa entrada ya también hace parte pues como de su casa. Pero miren, vive, literalmente vive en este carro. Ah, mire, tienda donde el viejo. Tienda donde el viejo. Podemos ver que le hicieron una adaptación aquí de una barra incluso, para que usted se ponga aquí el tinto o la caja de cigarros mientras se fuma su cigarro. Bastante, bastante interesante mis parceros todo esto que nos encontramos por acá. Si algún día llegan hasta acá, pues ya saben, a la mano derecha está ese, ¿cómo se llama eso? Cerradero de madera. Si se van por ahí derecho llegan al oriente antioqueño. Guarne, entrada Copacabana, Marinilla, El Peñol. Más para allá pues por la autopista se encuentran Río Negro, el aeropuerto. Y ya por este lugar de aquí, por esta callecita de aquí, que es por la tienda donde el viejo ya saben, van a encontrar este bus que es un gran punto de referencia. Ahí nuevamente empieza la carretera. Ahí ustedes pueden ya literalmente irse cómodos en su moto o en su carro sin necesidad de estar pues en esa trocha, en esa destapada. Miren, de aquí hasta Larví y hasta Medellín porque se le daría la vuelta por todo Santa Elena para llegar al centro de Medellín. ¿Cierto? Entonces esto conecta el Santo Domingo que es una parte bastante al oriente, norte-oriente. Y ya dándole la vuelta a todo esto, se llega al centro de Medellín, exactamente al barrio de Buenos Aires. Ya saben, si pasan algún día por acá, cómpranle al viejo, tienda donde el viejo. Ya saben que sin duda tendrá muchas buenas historias que contar a una persona que vive en una casa como esta. Lástima, no está en el momento porque la verdad si estaba interesado en grabarme ahí dentro de esa casa se va a hacer una pequeña entrevista al señor. De pronto, ahorita que estemos bajando, este. Hola, señoras gallinas. ¿Cómo están, señoras gallinas? Espero que estén muy bien. Ay, ahí está el gallo cuidándola. Ve, ay, ay, ay. Seis gallinas y un solo gallo. Ah, ese man vive la gloria. Ah, seis gallinas por un solo gallo. Ese man está como los árabes con cinco esposas. Bueno, la verdad fue imposible no antojarse de grabar. Vamos a grabarles otro pedacito de esta ruta ya pavimentada. Esta es la que nos lleva al Parque Arby. Y miren nada más ustedes esos bosques. Miren cómo son bosques preciosos, de bonitos. A mí en particular me parece que son muy estéticos los bosques de pinos. Porque pues la corteza del pino o las acículas que vendrían siendo como las hojas de los pinos, se llaman realmente acículas, forman unas capas rojas en el suelo y encima de esas capas rojas crece el musgo. Así como se puede apreciar allí, acercate allí para que se vea el rojo de la acícula del pino y también el verde de los musgos. Me parece que eso contrasta de una manera muy hermosa. Parece algo mágico, la verdad. Pero pues la realidad supera la ficción, así que si ustedes están por aquí, péguense la pasada para que vean esto que realmente está muy bonito. Mira, mira esa telaraña tan cool. Mira esa telaraña. Hacen una buena toma a esa telaraña que está preciosa. Sí se logra ver y la araña en la mitad, ¿sí la ves? La spider ahí. Allá, allá venimos. Allá abajo es que estábamos. Aquí, allá está la casita de la cerradera. Y pues miren todos estos bosques ya. Guau, 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 estos bosques, mis parceros. Vean nada más estas preciosidades del lugar. En serio que si tienen moto y les gusta la aventura, deberían venir un día de estos por aquí y sin duda van a quedar felices. Porque es una experiencia muy pero que muy mágica, parceros. Estos bosques no tienen otro nombre que no sea mágico. Y no entiendo eso por qué está pintado de verde aquí. Por alguna razón, esto está todo tinturado de verde. Por lo más probable, ¿qué es eso? ¡A la verga! No, ya sé qué es esto. No podemos pasar más de aquí. Porque pues está esto, ¿no? De moto. ¡Guau, miren esto, parceros! Estamos en una calle verde. ¿Dónde se había visto esto, men? ¿Ah? ¡Guau, pero miren! ¡Qué brutal se ve esto, parceros! ¡Ah, un camino verde! ¡Ey, yo nunca esto lo había visto en mi vida, men! ¡Y es solo ese pedazo! ¡Ah, no! Aquí hay otro pedazo así, ve. Permiso, buenas. ¡Buen día! Ellos están recogiéndolo, ¿no? ¡Ah, ya entiendo! Tal vez lo ponen a que se seque ahí, y una vez que se seca, lo recogen solo barriéndolo. ¿Ah? ¿Cómo la viste? Esa sí no me la esperaba yo, ¿y tú? No, no la he venido. Yo nunca había visto eso, bro. Y bueno, parceros, una cosa llevó a la otra. Y pues con ustedes, bienvenidos al Parque Arby. Ahí pueden ver que hemos llegado a la entrada del Parque Arby. Por aquí el paso es totalmente libre, no hay ningún tipo de peaje, es totalmente gratuito. Por aquí sí, seguimos derecho, vamos a llegar muy rápidamente, en unos 5 minutos más o menos, llegaremos al Parque Arby. Y como vimos allá abajo, eso verde, yo ya sé qué es porque ya me tomé el tiempo de preguntarles. Eso verde que ustedes vieron es con lo que se hace el césped artificial, en las maquetas o en los pesebres. Es ese polvito verde en granitos que podemos llegar a comprar, que es hecho como de madera, pero es madera tintada. ¿Se acuerdan que abajo había un aserradero? Pues allá procesan la madera y esos pequeños trocitos de madera que quedan los tintan de verde y los extienden en la calle, pues es muy fácil que se seque ahí. Y simplemente después de que se seca, lo van barriendo, lo van recogiendo y aquí no pasó nada. Vámonos que acabamos. Así de fácil es esa cuestión, muy interesante. Yo lo sé porque ya me habían contado anteriormente, solo que nunca había visto que lo secaran de esa manera. Y pues bueno, mis parceros, esto ha sido todo por hoy. Ahora sí me despido oficialmente. Espero que les haya gustado este video y bye bye.